Saludar a todas y a todos los presentes, hoy día estamos en el Foro de Sexualidad Inclusiva para el Acompañamiento de Personas con Discapacidad, foro organizado por la Universidad Abierta de Recoleta, institución que depende de la Municipalidad de Recoleta y busca democratizar el conocimiento. Esto quiere decir que lo que busca esta institución es que las personas que tienen alguna dificultad para acceder a la formación educativa tradicional pueda acceder a través de estos espacios donde buscamos colaboradores de instituciones y personas que quieran compartir su conocimiento y su experiencia para que la comunidad pueda acceder algunas herramientas y aprendizaje. Y hoy día vamos a hablar de discapacidad e inclusión. Como saben, Chile es un país que está en un proceso de envejecimiento y además por las diversas enfermedades y características sociodemográficas hemos aumentado el porcentaje de discapacidad. Hoy día tenemos alrededor de un 20% de discapacidad en la población adulta y generalmente esta población históricamente no ha tenido acceso a la educación en el ámbito de la sexualidad. En realidad la población en general no tiene acceso a la educación en el ámbito de la sexualidad. Chile a pesar de que ha avanzado en el marco jurídico teniendo alrededor de tres leyes que abordan la temática discapacidad no ha podido generar políticas públicas o una política pública en la temática de la sexualidad y la inclusión. Tenemos la ley 20.422 que establece cierto el marco del acompañamiento para personas con discapacidad en nuestro país, la ley de inclusión en el fondo. También tenemos la ley SAMUDIO que habla de la no discriminación en nuestro país y también en el ámbito educativo existen leyes que hablan de la inclusión y el acceso a la educación sexual y reproductiva. Pese a eso existe un diagnóstico compartido por gran parte de las organizaciones, tres de las cuales están hoy día presentes, que el ámbito de la sexualidad sigue siendo un ámbito no cubierto y no abordado por las políticas públicas. La Organización Mundial de la Salud establece que la salud sexual y reproductiva es un derecho y es un derecho humano, por lo tanto ninguna persona no debiese tener acceso a disfrutar de manera autónoma de este derecho. Los organismos internacionales y nuestro país firmaron una convención de derechos de personas con discapacidad y en el año 2016-2017 se monitoreó cómo Chile ha implementado la convención de derechos de personas con discapacidad y una de las cosas que más se ha cuestionado es la poca educación en el ámbito de salud sexual y reproductiva para las personas con discapacidad. Existen experiencias internacionales del acompañamiento y la asistencia para la sexualidad inclusiva y nosotros como Universidad Abierta en conjunto con Margen, con Conadis y con Caos queremos correr la barrera y empezar a discutir, a disputar este espacio que está tan normalizado y silencio y conversar acerca de esta temática que creemos es tan importante para la población. Hoy día nos encontramos con tres grandes actores y actoras que han disputado espacios de participación en esta temática y para eso contamos con la valiosa participación de Herminda González, vocera de la Fundación Margen, que es una organización que ha abogado históricamente por la protección y la defensa de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras sexuales y ellos van, ellas son participantes del curso que vamos a realizar posterior a este foro de sexualidad inclusiva para el acompañamiento de personas en situación de discapacidad. Te saludamos Herminda y agradecemos tu participación y la participación de la Fundación en esta propuesta que creemos va a ser un gran desafío para nosotros como país. Hola también contamos con la participación de Jaime presidente del colectivo nacional de discapacidad con ADIS, es un modo de personas y organizaciones de todo el país en torno a la defensa y la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. Gracias Jaime por estar hoy día presente y espero un buen diálogo. Y finalmente contamos con la participación de Richard. Richard es profesor de educación diferencial con mención en discapacidad intelectual, licenciado en educación y además magíster en derecho internacional de los derechos humanos. Él además es cofundador de la fundación fundación mar eh fundación caos y hoy está acá. Fundación por estar hoy día presente en este foro. Hola, hola, buenas tardes. Y bueno, para dar el marco general vamos a conversar en torno a tres preguntas. Los participantes tienen alrededor de cuatro minutos para responder cada pregunta y después vamos a responder algunas preguntas que puedan surgir de las personas que están participando. ¿Cuál es el objetivo del foro de hoy? Es facilitar un espacio de diálogo y reflexión respecto a qué entendemos y qué creemos puede ser el acompañamiento en el ámbito de la sexualidad, las personas con discapacidad en el contexto de lanzar el curso que nosotros como universidad abierta vamos a hacer respecto al acompañamiento de personas en situación de discapacidad para una sexualidad inclusiva. Así que la primera pregunta es eh para ustedes vamos a responder en el mismo eh orden de la presentación es que nos cuentan ustedes desde qué lugar, desde qué institución, desde qué historia se posicionan ustedes para hablar de sexualidad y discapacidad. Herminda. Hola, disculpen, pero la tecnología como que nos pide en un momento con los nervios. Eh buenas tardes a todas, a todos y a todes. Es un agrado de poder estar con ustedes acá. Bueno, nosotras como Fundación Margen eh nos situamos desde el aprendizaje de querer realizar este taller con nuestras compañeras porque creo que es muy importante abrirnos eh aprender y y a compartir saberes de desde desde la sexualidad porque todos tenemos una eh tenemos derecho a los derechos sexuales y reproductivos pleno y placentero. desde ahí nos paramos. Muchas gracias Hermina por consultarte respecto a cuántos años lleva la Fundación Margen y cuáles han sido los principales espacios de trabajo que han tenido ustedes como Fundación. Bueno, mira, la Fundación eh tiene casi treinta años de existencia, nosotras nos organizamos en el año noventa más o menos eh primero fuimos una organización de base donde nacimos bajo el alero de la parroquia sagrado corazón de Jesús, donde estaba Monseñor Alfonso Baeza, es medio paradójico, pero ahí nacimos la organización de trabajadoras sexuales que se llamó Ángela Lina y después en el año noventa y ocho nos continuamos. como Fundación Margen que esta fundación está dirigida por trabajadoras sexuales para trabajadoras sexuales eh trabajamos con un equipo multidisciplinario donde tenemos chicas antropólogas, periodistas, abogadas, para dar una mejor atención a nuestras compañeras que lo requieran. tenemos en el directorio también psicólogas, tenemos socios fundadores de esta fundación que la compone María Antonieta Sá, Ana María San Martín, y que les decía recién Monseñor Alfonso Baeza que ya él falleció hace siete o ocho años atrás. entonces hoy día somos nosotras las que levantamos las voces, somos nosotras las que luchamos por los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, por la capacitación laboral, porque creemos que es importante ir preparándonos día a día y motivar a otras mujeres que se organizen y que puedan eh llevar esta voz adelante eh por las mujeres que eh por las mujeres que muchos años tuvieron sin voz porque es muy difícil hoy día eh hablar de del trabajo sexual abiertamente por ser porque tiene que ver con el estigma, porque tiene que ver con la discriminación, con la desegregación, que hoy día en el tiempo que estamos, en el siglo que estamos, que todavía haya tanta discriminación, no solamente las trabajadoras sexuales, sino que también nuestros compañeros trabajadores sexuales, nuestras compañeras lesbianas, nuestras compañeras, es trans, entonces, toda la diversidad de personas que existimos en esta tierra, eh, los los compañeros y compañeres discapacitados, o sea, en todo ámbito hay discriminación, pero dentro de todo esta 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 maga de 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 diversidad que hay, eh, estamos las trabajadoras sexuales, trabajadoras sexuales que siempre quedamos al debe del estado, al debe de todos los derechos, eh, no se nos toma en cuenta como sujetas de derechos, siempre para el resto de la sociedad no existimos, somos jefas de hogar, somos apoderadas, somos mares, somos hermanas, somos amantes, somos esposas, somos trabajadoras sexuales, es nuestra identidad, por lo tanto, creemos que es necesario de que ya el estado, el gobierno se haga cargo y que se haga cargo y que regule el tema del trabajo sexual, que se reconozca el trabajo sexual como un trabajo que deje de ser tabú, porque nosotros tenemos mucho que compartir, tenemos mucho que compartir saberes, porque no me gusta hablar de enseñar, compartir saberes, desde la sexualidad, desde el placer, de cómo nos sentimos nosotras cuando hablan de nosotras, porque nos estigmatizan tanto, porque hablan de las trabajadoras sexuales como que somos sujetas, eh, de de violación, que somos las únicas que padecimos violencia, que somos las únicas que nosotros somos explotadas, que somos tratadas, si todo, en todos los ámbitos hay mala calidad de trabajo, en todos los ámbitos hay maltrato físico, psicológico, hacen los trabajadores, nosotros nos paramos desde la clase obrera, no somos intelectuales, no somos de la academia, pero sí tenemos mucho que compartir, creo que desde hoy hemos roto, eh, roto el silencio, porque, o sea, romper el silencio, disculpen, eh, romper el silencio, han sido tantos años de lucha, de pararnos en las marchas, de ir en distintos espacios, como me preguntaba Allison, de estar en la OEA, de estar en la CEPAL, de estar en 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 distintos espacios internacionales, llevando la voz de las trabajadoras sexuales, que queremos ser reconocidas como sujetas de derechos, que queremos ser reconocidas como mujeres trabajadoras sexuales, como personas que ejercen el trabajo sexual, porque no somos las únicas, hoy día el trabajo sexual es muy amplio, se han ido cambiando las modalidades, así como va viendo todo el tema de las nuevas tecnologías, el trabajo sexual también ha ido cambiando de modalidad, muchas veces las trabajadoras sexuales ni siquiera tienen un coito con el cliente, no hay una transacción solamente de cuerpo a cuerpo, sino que también hay distintas gamas de trabajo sexual, está la WESCAN, está la WESCAN, está vía teléfono, eh, foto, hay muchas modalidades como se puede ejercer el trabajo sexual, y hoy día no son solamente las trabajadoras sexuales pobres, en alfabetas, estas pobres putas que venían del sur, del norte, ejercer el trabajo sexual a la capital, porque no tenían otra cosa que hacer, porque eran tan ignorantes. Hoy día estamos hablando de una diversidad de mujeres profesionales, estudiantes mayores de edad, que están ejerciendo el trabajo sexual, y no es porque están ganando mucho dinero, no es porque sea lo mejor que hay, sino que también podemos compatibilizar con otros trabajos. Hay compañeras que hacen hasta tres o dos trabajos en el mismo día, una la labor en la, en la casa, porque también llegamos a trabajar como cualquier mujer, o cualquier persona, trabajar en el trabajo sexual, y además, algunas tienen sus tiendas, algunas tienen su emprendimiento, entonces, somos muy diversas quienes ejercemos el trabajo sexual. Eh, por ejemplo, eh, este año, en, en Estados Unidos, eh, se presentó nuestra compañera de la red latinoamericana y del Caribe, eh, nuestra secretaria ejecutiva de la red, eh, con una carta leyendo delante todos los estados, hasta cuando nos niegan nuestros derechos. Que nosotras, que nosotras, que nosotras, que nosotras, que nosotras, la red latinoamericana de trabajadoras sexuales, donde somos parte, y soy, eh, co-fundadora de esta red del noventa y siete, que tengan un espacio en la OEA, que las mujeres podamos reclamar nuestros derechos, es un tremendo logro. Estar en la CEPAL y tener también la abogacía de poder pararnos y decir que existimos las trabajadoras sexuales, que, que queremos ser reconocidas como sujetas de derechos, como todas las mujeres, y no solamente un sector de mujeres, sino que también tenemos derecho a estar en esos espacios. En la CEDAW, tanto espacios internacionales que hoy día están yendo distintas organizaciones. Eh, eh, nuestras compañeras de la red latinoamericana, que aprovecho mandarles un saludo, que hay algunas que están conectadas, estoy viendo acá, agradecerles que se hayan tomado el tiempo. Y cómo nos han felicitado el logro que hemos tenido de poder estar en conjunto con la Universidad de Recoleta, de poder, eh, hacer este taller con nuestras compañeras. Porque creemos que es importante prepararse también. Porque toda persona con discapacidad tiene derecho a la sexualidad, al placer del ámbito que sea. Y por eso nos tenemos que preparar, por eso nos tenemos que formar. Por eso que es tan importante que el trabajo sexual sea reconocido como trabajo. Para que las trabajadoras sexuales tengamos derecho. Para que las trabajadoras sexuales tengamos derecho a educación, tengamos derecho a una casa, para que tengamos derecho a crédito, porque hoy día, como no tenemos cómo declarar renta, lamentablemente, no podemos acceder a estos beneficios. Y también a una jubilaciones. Y también a una jubilaciones. Y también a una jubilación. Nosotros ya tenemos sus años como dirigentes. Pero ¿cuántas compañeras vienen detrás de nosotras? Que desde ahora. Que desde ahora puedan ellas ir cotizando para que tengan salud digna como cualquiera otro ciudadano. Porque hoy día esos derechos se pierden total. La negación de excluirnos en tanto desde el gobierno, que es un gobierno feminista, que es un gobierno que está, eh, ha hablado sobre el tema de la regulación del trabajo sexual, que es parte de su, de, de su campaña. Cosa que hoy día no hemos logrado nada. Hemos tenido unos pequeños acercamientos con algunas ministras, dos o tres ministras, y algunos diálogos que hemos tenido de aquí, después no me acuerdo si existieron las trabajadoras sexuales. Yo creo que una de las dos ministras ha sido la ministra del trabajo y la ministra de la mujer. ¿Qué hemos tenido? ¿Qué hemos tenido los acercamientos? Hemos tratado de incidir políticamente con otros, eh, con otros gobiernos de turno y y gobiernos chicos. Lamentablemente no hemos tenido el acercamiento que deberíamos tener, porque se supone que las organizaciones sociales podríamos tener más llegada a este gobierno, sobre todo a los gobiernos regionales. eh, hemos tenido reunión con la, eh, de alcaldesa y así, que hemos logrado algunas cosas, pedimos una reunión con el gobernador y el gobernador nos da, hace dos meses atrás teníamos para ahora para julio, una reunión, y nos llama diciendo que teníamos diez minutos para hablar en la reunión. ¿Quién habla en diez minutos? Con diez minutos nos saludamos y hasta aquí llegó la reunión. Nosotros dijimos que no dignamente, que esperíamos no existir a esa reunión, y por Zoom, después de dos meses, para que nos dijeran buenos días, buenas tardes, y no llegamos a nada. Entonces, ¿cuál es el compromiso que tiene el gobierno? No hay compromiso con las trabajadoras sexuales, y por eso es importante que nosotros nos capacitemos, por eso es importante que saquemos la voz, para llevar esto a cabo, que nuestras compañeras y compañeras tengan el derecho a todos los derechos que les corresponden. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Herminda, y nos queda muy claro, porque eres la vocera de la fundación. Una gran vocera tiene la fundación Margen. Bueno, vamos a continuar y le vamos a hacer la misma pregunta a Jaime, ¿cierto? Jaime, ¿desde dónde te posicionas tú para hablar sobre sexualidad y discapacidad? Bueno, primero, primero, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Mi posicionamiento es de primera persona, yo soy una persona con discapacidad, y afortunadamente tengo el honor de recibir actualmente el colectivo nacional por la discapacidad, y es el norte por el cual nosotros nos paramos, para hablar de derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Como tú lo decías bien en la presentación, hay una deuda histórica con las personas con discapacidad a todo nivel, más aún si lo pensamos en términos de derechos sexuales y reproductivos. Pero, la persona con discapacidad en promedio en promedio en promedio en promedio, ni siquiera culminamos la educación media en promedio. Entonces, ¿cómo es posible esperar que la población con discapacidad en Chile tenga medianamente una educación sexual adecuada si la población llamada convencional no la tiene? Entonces, a partir de ahí, hay una desventaja estructural que se expresa en todos los ámbitos de la vida social, más aún en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, siendo así de un país tan conservador. Por eso, como colectivo nacional por los derechos de la persona con discapacidad, no paramos desde la perspectiva de los derechos humanos. Y en esto coincido con lo que Herminda planteaba previamente, de que la sexualidad es un derecho. Y las personas con discapacidad tenemos derecho a luchar por ello. Y es un tema que probablemente vamos a profundizar más adelante, pero el trabajo sexual existe. que ocurre en este país todos los días. Y las personas con discapacidad somos usuarios de ese trabajo sexual. Y lo más complejo de eso es que muy habitualmente el primer acercamiento a un vínculo sexoafectivo de una persona con discapacidad es con una trabajadora o trabajadora o trabajador sexual, sin haber tenido una educación sexoafectiva previa, digamos. Entonces, como muy bien Herminda decía, la trabajadora sexual tiene que muchas veces jugar el rol de educadora para con la propia persona con discapacidad en términos del desarrollo sexoafectivo de esa misma persona, porque la exclusión del mundo social de las personas con discapacidad en el mundo y en este país es tan brutal que ni siquiera estoy hablando siquiera del coito, digamos, o de una relación sexual de penetración, siquiera en términos más explícito. La persona con discapacidad, muchas veces no tenemos ni siquiera un contacto afectivo cotidiano. Como el hecho de sentirse querido para muchas personas con discapacidad es algo que no ocurre habitualmente. La persona con discapacidad, y esto lo decimos con mucha franqueza, para aquellos que no conocen, hay un gran porcentaje de personas con discapacidad que no salen de su casa habitualmente. Desabrirse de su casa es un privilegio que se lo pueden dar tal vez una vez al año, y no estoy exagerando con eso, digamos. Hay personas con discapacidad que no conviven en la comunidad, y por eso mismo cuestiones tan importantes como la asistencia personal está consagrada en la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad. De hecho, si uno lo plantea en el artículo 19, inciso D de la Convención, plantea que la asistencia personal es un derecho de la persona con discapacidad para el ejercicio pleno de su vinculación con la comunidad. Y ojo, la asistencia personal se plantea en la Convención a lo largo de todo el documento porque se entiende la asistencia personal como una herramienta habilitada de derechos, en su sentido amplio de la palabra. Si bien la Convención no habla de la asistencia sexual propiamente tal, sí habla de la asistencia personal como una herramienta habilitada de derechos. Y como último punto de esta palabra, quisiera abordar que nosotros también entendemos el tema de hablar de asistencia sexual como una cuestión de salud pública, tanto como para las trabajadoras sexuales que trabajan con personas con discapacidad, pero también con las trabajadoras sexuales. El trabajo sexual existe, las personas con discapacidad habitualmente utilizan el trabajo sexual como su acercamiento a su propio desarrollo y exploración de derechos secundarios y reproductivos, y eso el Estado tiene que hacerse cargo. Si la gente no lo sabe tampoco, en los sitios donde se buscan directamente trabajadoras sexuales en Internet, eso no es secreto para nadie, hay un apartado en cada uno de estos sitios donde se dice específicamente que trabaja con personas con discapacidad. Pero ese es efectivamente el único elemento que una persona con discapacidad puede saber si realmente va a tener una experiencia adecuada o no con una trabajadora sexual. Muchas de las personas con discapacidad es una plena lotería su experiencia con una trabajadora sexual porque evidentemente nadie les apoya respecto de eso y si tenemos una débil formación en derechos secundarios y reproductivos, pues la persona con discapacidad termina siendo aún más complejo porque incluso muchas veces la propia familia ven como un tabú hablarle a la persona con discapacidad de sus propios derechos secundarios y reproductivos. Porque, digamoslo también de nuevo, bueno todos ustedes acá conocen el tema, pero las personas con discapacidad aun cuando tengamos 50, 80 años no infantilizan. Entonces es muy difícil hablar de nuestro propio cuerpo, del deseo siendo personas con discapacidad. Y eso lo han habilitado el propio vínculo que en otros países se conoce como asistencia sexual o el vínculo que existe acá en Chile con las trabajadoras sexuales que frecuentemente se vinculan con personas con discapacidad. Porque conociendo el mundo de los compañeros que yo habito, digamos, el trabajo con asistentes sexuales o con trabajadoras sexuales de las personas con discapacidad en Chile hoy no es algo nuevo, es algo que ocurre y el Estado de Chile tiene que hacer este caso. Eso diría. Perfecto, muchas gracias Jaime por compartirnos desde donde tú te posicionas para este espacio de discusión y diálogo y ahora nos gustaría invitar a Richter que nos cuente un poco de cómo llega a abordar esta temática. Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Me siento muy honrado de estar en esta instancia y también de haber llegado a este punto que partió con algunas conversaciones por ahí que se ha ido materializando ahora. He tenido la posibilidad de estar con las compañeras ahí de Fundación Margen y también, bueno, a través de sobre todo las redes sociales y otros encuentros con compañeros, compañeras y compañeras de Conadis. Y personalmente, bueno, yo llego a las sexualidades primero por un tema de autoconocimiento. Como persona no heterosexual, tuve la posibilidad a lo largo del tiempo de ir accediendo a diferentes materiales y poder entender primero lo que me pasaba, lo que yo sentía, poder conocer a otras personas, de ahí llegar también al activismo, poder encontrarme con gente que está organizada a través de organizaciones, agrupaciones, corporaciones, fundaciones, etcétera, y que buscan justamente un trabajo en relación a la reivindicación de derechos, un trabajo que tiene que ver con también la memoria histórica, poder reconocer cuántas personas han estado antes que nosotros para poder llegar a lo que estamos viviendo ahora, para poder gozar de estos derechos que, si bien todavía no son los suficientes, pero obviamente que si podemos comparar, se ha notado un avance. Al mismo tiempo, como profesor de educación diferencial, me ha tocado estar compartiendo directamente con niños, niñas, niñas, adolescentes y también personas jóvenes y adultas, sobre todo en situación de discapacidad intelectual o del espectro autista, y ahí me he dado cuenta que muchas de estas personas no tienen la posibilidad de contar con un apoyo más directo en los equipos profesionales o a veces los espacios familiares para poder contar lo que les pasa. Por lo mismo también en el año 2018, empezamos a crear esta agrupación que se llama CAOS, Centro de Acompañamiento, Apoyo y Orientación Sexual, y en los inicios justamente había muchas personas, entre ellas personas de educación diferencial, que se identifian con el concepto de diversidad funcional. Y de ahí surge también esta idea de poder agruparnos, a hablar de las sexualidades de una mirada mucho más amplia, como también decían por aquí los compañeros y compañías, no solamente desde la actividad sexual, sino que todo lo que involucra la identidad, las relaciones interpersonales, el enfoque de derechos, también el poder entender de los diferentes espacios espirituales, culturales, políticos, etc. Y bueno, hasta ahí hemos llegado ahora como agrupación. Y después también un camino más personal de autoformación a nivel profesional, ligando y haciendo este cruce entre lo que es las sexualidades y la educación diferencial. Ahí ya conocí a la compañera, colega y maestra Silvina Peirano, compañera argentina, que también gracias a ella estamos aquí porque ha hecho esos nexos. y también a otras instancias que he tenido de formarme acá en Chile o también en el extranjero. Entonces creo que de alguna manera este camino que estamos haciendo ahora viene como a decantar muchas cosas que he trabajado de manera separada, por decirlo así, y que siento que es el momento también que las pongamos más sobre la mesa porque hay mucha gente que necesita y le interesa de que esto se conozca aún más. Muchas gracias Richard y en la perspectiva más mágica podría decir que la historia, los caminos van confluyendo, cierto, a que todos podamos ser antes. Bueno, acá hay unas grandes actoras que son la Fundación Marge en términos de la protección de derechos en hijos sexuales, Jaime con su historia, cierto, se ha construido como un sujeto activo en la defensa de los derechos de las personas con edad, desde tu identidad, desde tu edad, cierto, has logrado también acompañar a diferentes personas en el ámbito de la protección y los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, ahora vamos a avanzar al segundo punto, después que ya conocimos un poco cómo estas historias nos llevaron a estar hoy día acá hablando de la sexualidad y la temática de discapacidad. Pregúntale cuál es el diagnóstico que tienen ustedes respecto a cómo Chile se ha posicionado y ha abordado la temática de la sexualidad y la discapacidad. Cuatro minutos para que respetemos los tiempos, cierto, y partimos con Herminda. Hola, ahí sí. Bueno, lamentablemente acá no se integra la discapacidad en nuestra sociedad. Los invisibilizamos totalmente, como decía el compañero, infantilizan. Entonces, es complejo porque ni siquiera en la teletón. Tienen el placer de poder tener una sexualidad plena, porque deberían haber personas ahí apañando esa parte. Y es lamentable que todavía en el tiempo que estamos no se pueda realizar. Solo eso. Jaime, ¿cuál es tu postura? ¿Cómo tú evalúas que es abordada la temática de la sexualidad y la discapacidad? Evidentemente, nuestra postura es que el Estado chileno tiene una deuda con los niños, niñas y adolescentes sin situación de discapacidad en función de proteger sus derechos sexuales y reproductivos, más aún con la población con discapacidad, porque la población con discapacidad siempre ha sido los últimos en la ciudad. Siempre ha sido así y, bueno, me carga tener que hablar del tema de la teletón cada vez que se habla de discapacidad, pero siempre sale. Herminda dijo o tocó el tema de la teletón y es precisamente eso. La gente cree que la teletón es el apoyo cuando realmente quieren, nos paramos desde un punto de vista crítico. Hemos visto a la teletón en tanto show televisivo como el problema en cómo se ha constituido el sujeto con discapacidad. El sujeto con discapacidad en Chile es visto como sujeto de la calidad, como sujeto infantil. Muchas de las personas con discapacidad plantean que las personas con discapacidad son niños porque su vínculo con la discapacidad tiene que ver con la teletón. El porcentaje más reducido de personas con discapacidad son niños para que la gente los deba, digamos. Hay una relación evidente entre envejecimiento y discapacidad, por ejemplo. Es decir, es muy probable que todos en algún momento de nuestro día nos acerquemos más potencialmente a estar en situación de discapacidad. Miramos con mucha preocupación el hecho de la deficiencia respecto del apoyo en derechos y sociales reproductivos de la persona con discapacidad porque migrir ello es un elemento muy clave de protección de la propia persona con discapacidad porque somos sujetos de vulneración por múltiples vías. Hay muchas personas con discapacidad que tenemos diversas deficiencias, que nos hablan, que tienen un déficit colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas personas tienen que tener, por el propio hecho de proteger su dignidad, formación en su derecho sexual y reproductivo para saber cómo responder en caso de una situación de vulneración. Hoy en día, diríamos con mucha preocupación, es muy probable que existan vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad todos los días en este país. Pero, como la persona con discapacidad, no tenemos herramientas para denunciar eso, ni siquiera para saber si es que estamos siendo vulnerados en nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque ni siquiera sabemos cómo desvivir nuestros derechos sexuales. de verdad, la situación de las personas con discapacidad, en este tema en particular, y en este país en particular, es dramática. Es muy, muy dura. Y por eso, conversar de estos temas, con el enfoque de salud pública, verlo como un problema de salud pública, es fundamental para el colectivo de personas con discapacidad. Muchas gracias, Jaime, y nos gustaría complementar tu opinión con la opinión de Richard. Sí, bueno, primero decir que coincido con las miradas aquí de Herminda y también de Jaime. Al mismo tiempo, darnos cuenta que si vemos como en general los derechos sexuales y hechos reproductivos de la gran mayoría de la población, hay muchos temas que están pendientes, por nombrar algunos, el acceso a exámenes preventivos para algún tipo de enfermedad relacionada a la sexualidad. Hay muy pocas personas que a veces acceden a esos controles y más también, como decía Jaime, aquellas personas que tienen dificultades para poder salir de sus casas y trasladarse dentro de la comunidad. Vemos que los transportes públicos, excepto la región metropolitana, no son accesibles. Yo vivo en la región de Valparaíso y acá las micros son más chicas. Todo es más incómodo para muchas personas para poder moverse. Pensemos también en las personas de los espacios rurales o los espacios más extremos de nuestro país. También una gran deuda tiene relación con la educación sexual integral, que también es un tema generalizado a toda la población, pero también más cuando lo queremos aplicar dentro de las escuelas especiales. Yo sé que hay compañeras, colegas que hacen todos los esfuerzos posibles de poder entregarles esa información a sus estudiantes. También algunas familias que están interesadas y comprometidas con esto, pero no siempre eso ocurre en otros lugares. También en algunos programas de integración escolar se pone este como un tema importante, pero no es la generalidad y esa es la preocupación. Y lo otro también es que muchas veces cuando se da, no da esta mirada más inclusiva en general. O sea, tenemos todavía, yo he escuchado directamente de colegas que tienen otras compañeras o compañeros de trabajo que no aceptan a estudiantes de las diversidades sexuales y de género dentro de las escuelas especiales. Entonces también vivimos diferentes tipos de discriminaciones ahí que hay que seguir abordando porque hay una normativa que nos respalda, pero la gente no la conoce. También, y sobre todo en los espacios más privados de salud, se sigue recomendando la esterilización como una gran alternativa para que las personas no puedan embarazarse o no puedan tener descendencia. Y eso obviamente que va en contra de sus derechos sexuales y hechos reproductivos. El Estado tiene menos control sobre aquellos espacios privados de salud, pero es algo que se sigue recomendando. Por ahí les dejo la serie Cromosoma 21, no sé si la gente la vio, de personas con síndrome de Down, que justamente habla de estos temas y otros relacionados a la sexualidad y a la capacidad jurídica, etc. También, y aquí ligándolo con las personas intersexuales, se han registrado muchos casos de personas intersexuales que además también pueden ser personas en situación de discapacidad o que pueden tener alguna condición de salud que más adelante pueda ser considerada como una discapacidad. Y muchas de ellas también son sometidas a ciertas operaciones para poder modificar su corporalidad en cuanto a su genitalidad. Y eso hace que no se considere la opinión de la persona o que de alguna manera a la familia se le induzca a través de los diferentes equipos profesionales para que tome esa decisión de manera muy apresurada. Entonces, eso creo que es lo principal. Bueno, y lo otro algo transversal es el tema de la comunicación y el acceso a la información. Tenemos, por ejemplo, personas de la comunidad sorda, personas ciegas o con baja visión, personas en situación de discapacidad intelectual que no pueden acceder a los materiales que están a disposición, materiales que no son accesibles, páginas web, por ejemplo, que no se pueden navegar fácilmente, letras que son muy pequeñas, el contraste de los colores, o sea, un montón de detalles también que tienen relación con las barreras que podemos vivir a diario o que las personas pueden vivir a diario, mejor dicho, y que obviamente van a impedir que puedan sentirse como ciudadanas igual que el resto. Muchas gracias, Richard, y qué importante partir de la base que acá el primer derecho que se está vulnerando es la información. O sea, las personas en situación de discapacidad muchas veces no tienen ni siquiera derecho a informarse respecto a lo que es la sexualidad. Si ya un tema complejo para la comunidad en general, debido al tabú que existe, ¿cierto? Como mencionaba Herminda, Jaime, tú, Richard, para hablar de sexualidad, cuando nos acercamos al mundo de la discapacidad y la diversidad, este tema es mucho más invisible. Entonces, ahí la importancia de que como país avancemos en el mínimo, como dicen aquí en los chats que estoy leyendo, en el mínimo de informar, educar, y que las personas pudiesen tomar conciencia de su propia corporalidad y el derecho a la autonomía para gozar del derecho a la sexualidad. Así que tenemos que seguir avanzando en esta temática. Y ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero vamos a partir con Richard, porque prontamente se tiene que retirar. Así que vamos a hacer la última pregunta, que es respecto a cuando supiste este curso, ¿cómo visualizas tú qué te puede aportar en la temática de la sexualidad e inclusión? Y también, ¿qué debemos hacer para avanzar en este tema más allá del curso como organizaciones, como fundaciones, como colectivos? O sea, primero, yo creo que siempre es un valor democratizar la información o los saberes, como decía Arminda, entonces que esté disponible de manera gratuita es muy, muy valioso. Al mismo tiempo que se toque un tema que sigue siendo parte del interés de muy pocas personas, o que algunas se han intentado informar, pero no siempre de las fuentes más adecuadas, hay muchos lugares que siguen transmitiendo cierta mirada prejuiciosa, hay muchos prejuicios que todavía no han dado vuelta. Primero, como decía la compañera, hace la población de las trabajadoras y trabajadores sexuales, y además, en este caso, hace las personas con discapacidad o en situación de discapacidad o con diversidad funcional. Por lo tanto, tenemos que también trabajar ahí un montón de barreras actitudinales que encontramos en los diferentes espacios comunitarios dentro de las familias también, para que las personas puedan acceder, por ejemplo, a este servicio, y también que las compañeras puedan saber en qué consiste para ver si también lo quieren considerar dentro del servicio que puedan prestar. Y, por otro lado, los equipos profesionales, que si no conocen esto, ahora yo sé que hay mucha gente del ámbito de la salud, de la educación y de otras disciplinas que están muy interesadas en esto porque escuchan a sus, entre comillas, pacientes, o mejor dicho, usuarios, usuarias o usuarias, escuchan a sus estudiantes y se dan cuenta de que esto es un tema urgente, es un tema relevante y, por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de él, tenemos que sentirnos como personas más preparadas, y también lo digo con la educación sexual integral, o sea, las familias tienen que tener mayor información, porque si no están bien informadas, cómo van a transmitir a sus integrantes, cómo van a criar de mejor manera, van a acompañar ese proceso, y al mismo tiempo, cómo las comunidades educativas o cómo los espacios de salud van a poder entregar un mejor servicio. Y por sobre todo, cuando trabajamos del ámbito público, el ámbito municipal, SLEP, o los SESFAM, hospitales, etcétera, cómo vamos a ver a la persona como una persona con sujeto de derecho y también que estamos cumpliendo el rol del Estado, ¿sí? Tenemos que garantizar, asegurar y promover también los derechos, tenemos que empoderar a las personas para que después ellas no dependan de nuestra intervención, sino que sean capaces de poder, más adelante, sobre todo en la vida adulta, de poder exigir esos derechos vayan donde vayan. Y creo que este curso, si bien va a ser cortito, y vamos a intentar poner toda la información que podamos compartir por ahora, va a ser un muy buen inicio para aquellas personas que no están involucradas en el tema, y también va a ser una buena forma de ordenar cierta información, que quizá hay gente que la ha ido revisando de manera como más desordenada, entre comillas. Muchas gracias, Richard, agradecemos tu participación, sabemos que te tienes que ir a dar una clase por ahí, quedaremos atentos a las preguntas y las iremos respondiendo con tiempo. Y nos vemos ahí en la implementación del curso. Eso, nos vemos en el curso, así que muchas, muchas gracias, y luego veré el video para saber lo que me perdí. Ya. Que estén muy, muy bien. Chao, chao. Gracias a ti. Bueno, continuamos. Germinda, cuando supiste de la posibilidad de diseñar este curso, ¿cómo crees tú que este podría aportar a la sexualidad y las personas en situación de discapacidad? ¿Y qué crees tú tenemos que seguir haciendo para avanzar en este tema? Bueno, una de las situaciones cuando nos invitaron a esta reunión, para conversar sobre el tema de cómo poder realizar este taller. Creo que fue muy amena la reunión que tuvimos con Rodrigo Hurtado, agradecerle la invitación a Alison Morales. Había más personas que nos recuerdan en este momento que estuvimos en esta reunión y que pudimos lograr un consenso de que era importante hablar sobre la discapacidad y capacitarnos como sujeta de derecho y también poder hacer un trabajo, llevarlo a nuestro trabajo cotidiano, porque siempre se nos presentan clientes o clientas para las atenciones y para prestar un servicio. Y hay muchas compañeras que no lo realizan porque no tienen experticia, no tienen manejo, no saben el lenguaje inclusivo. Entonces yo creo que eso es muy importante hoy día de que podamos realizarlo y que podamos hacerlo con la Universidad de Recoleta, que es una experiencia para nosotros tremenda de que Fundación Margen sea parte de esto y que nuestras compañeras puedan acceder al taller gratuito y que va a ser reconocido por la universidad. Entonces para eso nosotros estamos muy contentas, estamos nerviosas, ansiosas, y que nuestras compañeras puedan tomar el taller con alto de mira, es un taller cerrado donde van a estar trabajadores, trabajadores y trabajadoras sexuales y que quieran tomar este taller. Así que las invitamos a ser parte porque creo que las oportunidades aparecen una vez en la vida y estas oportunidades hay que tomarlas. Y creo que va a ser un tremendo aprendizaje y que hay que seguir, no quedarse con la experiencia piloto. Porque creo que todos tenemos que saber, capacitarnos, orientarnos, ir compartiendo saberes también. Eso es lo importante. Muchas gracias Germinda y Jaime, cuéntanos tú qué te pareció cuando escuchaste de este curso y qué más debiésemos hacer para avanzar en esta temática. Evidentemente creo que este curso es un curso lleno de valentía. Eso es lo primero que saludó y que saludamos como colectivo cuando subimos de esta iniciativa. Sabemos lo complejo que va a ser hablar de sexualidad y sabemos quiénes van a ser los primeros que van a saltar respecto de que se empiece a hablar de la sexualidad de la persona con discapacidad, pero creemos que es efectivamente el camino correcto. Cuando Richard decía que la sexualidad o que el problema de la persona con discapacidad es muy profundo, es realmente cierto, porque cuando hablamos de discapacidad no lo podemos circuncribir únicamente a una cuestión de salud, que es el primer error. La persona con discapacidad está excluida transversalmente de todos los espacios de la vida social. Y es decir, si ya tenemos complicaciones con el acceso a la información, si ya las personas sordas nos dieron acceso a las noticias de información vital, por ejemplo, porque no se nos garantiza el Instituto de Lengua y Seña ni siquiera la conversación que estamos teniendo ahora, lamentablemente. Entonces, partir desde el acceso a la información ya es complejo. En ese sentido, también es necesario entender que una persona sana en todos sus niveles requiere de una sexualidad sana. Y la sexualidad se desarrolla. Es importante para la persona con discapacidad que queremos tener una vida afectiva plena, que queremos formar familia para aquellos que tienen una proyección de poder lograrlo y de tener la idea de formar una familia. Es importante que tengamos la trayectoria suficiente para poder saber cómo desempeñarnos en el ámbito sexo efectivo, para poder tener una relación de pareja sana. La sexualidad no es solo el coito, sino una conceptualización de bastante profundidad que abarca todo el ciclo vital de las personas con discapacidad. Entonces, lo tomamos con la seriedad e importancia que ello significa y sin duda vamos a estar dispuestos a colaborar con la universidad porque creemos que esto es un tema muy, muy importante para la persona con discapacidad porque efectivamente sin una sexualidad sana no va a haber una efectiva incursión en la comunidad. Entonces, la persona con discapacidad vamos a luchar eternamente porque así sea, yo encerraría con eso. Muchas gracias Jaime, muchas gracias Herminda y bueno, para ir cerrando comentarles algunos comentarios que han ido saliendo en el foro. nos habla por ejemplo Geraldine que es directora de la fundación Infinity terapeuta ocupacional y refiere lo importante que es destacar que la sexualidad debiese ser accesible de manera universal que generalmente se habla de la accesibilidad universal pero en el fondo no se comprende que la sexualidad es parte de esto. Claudia que es terapeuta sexual nos refiere que los terapeutas que están en este ámbito llevan muchos años trabajando para que sea parte y se integre a la educación pero ha sido muy difícil que esto suceda. Nos preguntan cómo se debiese acceder a este curso y cuál es el nombre del curso el curso se llama acompañamiento es un acompañamiento ay se me fue el nombre del curso pero el acompañamiento para es un taller para el acompañamiento de la sexualidad para personas en situación de discapacidad ahora cualquier información que quieran saber del curso la página de la universidad abierta war.cl está difundiendo la información del curso en todo momento el curso va a tener cuatro talleres cuatro módulos online los cuales pueden acceder las personas más allá de la territorialidad lo que sí va a tener cuatro talleres presenciales los cuales van a estar cerrados para la fundación en margen primeramente comentarles que dentro del curso vamos a revisar diferentes ámbitos obviamente lo primero que vamos a revisar es teorías del hecho sexual y los derechos sexuales de las personas con discapacidad después vamos a tener un marco conceptual respecto a la concepción de discapacidad los tipos de discapacidad existente derribando brechas o sea mitos y prejuicios respecto a la sexualidad y finalmente un módulo de herramientas eróticas inclusivas que tienen que ver no solamente como decían todos durante este proceso acá nosotros no estamos hablando del coito propiamente tal estamos hablando del erotismo del placer del autoconocimiento de comprender lo que es el cuerpo y el derecho al placer así que invitarlo a que conozcan el curso que revisen la página uar.cl en donde nosotros vamos a estar difundiendo la información al igual que a través de nuestras redes sociales de instagram facebook y twitter en donde se está difundiendo información acerca del curso finalmente agradecer la participación de todos todas y todes comentar que la complejidad de la hora contamos con alrededor de 90 participantes durante el foro lo que habla de la relevancia y la importancia de la temática que creemos hoy día damos un pie o un salto inicial para empezar a discutir así que agradecer la participación de todos como les mencionaba todos todas y todes y comentarles que tenemos muchos comentarios favorables respecto a que están muy contentos con el espacio de conversación de diálogo y que tienen mucha como expectativa respecto a cómo va a ser el curso así que lo invitamos a estar partícipe una matrona también nos dice que le parece maravillosa esta instancia que quieren participar que están expectantes así que nada pues a darle con todo a este espacio esperemos que no sea solo un espacio un piloto sino que logremos instalar este tema en nuestro país que sabemos es un gran desafío un beso para todos y para todas para todos un abrazo y estamos conversando y informándonos respecto a lo que vamos a seguir haciendo en derechos sexuales y discapacidad e inclusión desde la Universidad Abierta de Recoleta un saludo